Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espera, 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 que ja em toca. Així que entri, et truco, eh? Et faig una pèrdua. Per què no et puc trucar? No et sento. Per què l'he de tenir pagat? Ai, sí, sí, és veritat que hem de tenir tots els mòbils apagats. Ara ho sento, ho estan dient pels altaveus. Mòbils, sisplau, cal que apagueu els mòbils. Assembleia, activistes, violència, compromís, pobreza, raïns, brufes, radicalis, radicalment feministes. Per là? No, per là i passarà. I tu passarà i estarà o mòbils. Gràcies. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con vosotras, presentidas, flores de amor y gentilesa. Vola, 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 vola. Des de la nostra autonomia i radicalitat i des de l'autorganització popular i solidària que ens caracteritza com a dones, que nosaltres avançarem col·lectivament cap al projecte i model social feminista que totes desitgem. Vola, 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 vola. Vola, vola, vola. Vola, vola. Volem recordar que aquesta lucha, si no la fem juntes, entre totes no ho farem mai. Visca les jornades, visca Catalunya. Moltes gràcies. Aquesta ocupació de la universitat té, per tant, un fort component simbòlic, el de reivindicar el paper de les dones, i en especial de les dones feministes, com a productores i transmissores del coneixement en tots els àmbits de la vida. Abans que tinguin el sol, decidirem sobre el nostre cos, amb cor, ment, feu i consciència de l'or. El feminisme no hi ha més que un, dic jo, com la madre, i tan bon punt ho he dit, ja he vist que no l'havia encertat, ja he vist que no anava bé, perquè ara, això era abans, ara com a mínim dues mares, i si fem cas de l'Anna Gabriel, una tribu de mares. M'agradaria fer una primera aportació amb el poema que arrenca aquest recull, el poema de Maria Mercè Marçal, que fa així. Bon dia, tristesa. Jo no vull més títols ni càrrecs, ni caselles on encaixar, ni em cal el nom just, precís, exacte, en què la ciència vol catalogar-me. De la misma forma que sé que, puesto que las feministas no aceptamos jamás, jamás, orden alguna entre nosotras, este fin de semana conviviremos, nos entremezclaremos, debatiremos, nos retroalimentaremos y nos mandaremos al carajo. Al carajo también. Así somos las feministas, y así es el feminismo, y que sea por mucho tiempo. Por último, quiero recordar, traer este espacio a las presas políticas y a las represaliadas. Estas jornadas son una fita histórica, un mamá, un colza a colza, radicalmente feministas y radicalmente lesbianas, orgullosamente feministas y orgullosamente lesbianas. Os invito a todas a gaudir del cos lesbia del feminismo y a hacer un público fuera de esta casa. Visca la lluita lesbiana y feminista. Porque yo, avui, voy a ballar con vosotros porque me siento muy bien. La lluvia Bambina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que no está inscrito a la categoría mujer... ...y por supuesto es un sujeto que se tiene que estar planteando... ...y cuestionando continuamente que se queda fuera de ese sujeto... ...bueno en Granada ya se dio que las transfeministas irrumpieron... ...reivindicando que la categoría mujer del feminismo... ...se nos había quedado pequeña, que era excluyente... ...que dejaba fuera muchas cosas... ...un sujeto que no es solo mujer, que es bollero, que es bux, que es fem... ...que es trans, que es puta, que es migrante, que es gorda, que es tullida... ...afortunadamente, este acompañamiento de las personas trans... ...en todos estos caminos y la libertad de hacer dosis mínimas... ...de no hacer dosis, esto es simplemente una intervención... ...lo que me pareció divertido, anecdótico, es que cuando entramos al encuentro... ...nos pasó un amigo y a mí, Ana, que ya tiene barba porque ya lleva más tiempo... ...que lo pararon en la entrada y dijeron, esto no es para chicos... ...entonces le dijo, no, pero soy trans y hay una ponencia de trans... ...ah, pero solo trans femeninas... ...entonces ahí hay todo un desconocimiento y eso es lo que hay que mejorar, ¿no? Yo suelo contaros que como lesbiana, feminista, autónoma... ...a veces nos es muy difícil saber qué ponemos primero... ...si el hecho de ser lesbianas o el hecho de ser feministas... ...lo que tenemos muy claro es que siempre seremos autónomas... ...que luego os cuento esto... Vale, entonces a este hay que ponerme otra cara... ...me voy a encontrar una cara que ponemos... ...pues si no se la dibujamos en roger, ¿no? ¿Sempre? Sí. ¿Y a dónde vamos? ¿Que a qué bar? ¿Al de dentro? Estas jornadas realmente me encantaron... ...porque tienen una particularidad que aquí se realizó muy bien... ...que es el pluralismo... ...yo creo que el pluralismo es un importante valor del feminismo... ...justamente siempre estoy repitiendo últimamente... ...que nuestros enemigos no son pluralistas, nosotros somos... ...para nosotros el otro, la diferencia de opinión, de posición, de edad... ...no es un problema, se puede vivir junto en una diversidad... ...nunca completamente estabilizada, digamos, suspensión... ...y lo vi eso en función aquí en las jornadas... ...vi todas las generaciones, las jornadas tienen su origen, tienen su pasado... ...estaban las mujeres fundadoras y que vienen desde antes... ...de estos 40 años, vienen desde la época misma del franquismo... ...la generación siguiente... ...una a una fui viendo todas las generaciones... ...pasar por la cafetería, pasar por el salón central... ...hasta las más jovencitas... ...también diversas posiciones... ...las posiciones que nosotros entendemos como eurocéntricas... ...posiciones de un feminismo blanco europeo... ...y había también, estaba también la presencia del feminismo decolonial... ...latinoamericano, de mujeres no europeas, no blancas... ...todo estaba presente y todo convivió bien... ...para mí fue una linda, hermosa experiencia... ...nos podemos encontrar en cualquier libre día... ...pero por nosotros son un poquito variados... ...mujeres de Oriente, que sean mujeres musulmanas... ...la verdadera personalidad de la mujer musulmana... ...los árabes, las mujeres de la libertad... ...mira a las árabes, memórias... Hola, buenas tardes... Yo me disculpo de llegar a un amicatar... ...sabar que... ...las capas de semana... ...estífem de Mara y es de Yaya... ...ya vos había que colocar las nietas por aquí... ...por poder venir... ...que rompemos... ...sí, rompemos... ...rompemos y abrimos nietas... ...¿dónde? ...en esas estructuras... ...que son racistas... ...en esas estructuras que son clasistas... ...que son machistas... ...que maliculan al pueblo... ...que colonizan al pueblo... ...y nosotras rompemos... ...soy mujer... ...soy gitana... ...el patriarcado dice que no tengo los mismos derechos... ...y mi verdad es que los hombres... ...y lo que gitana socialista dice... ...es que si tengo los mismos derechos... ...soy gitana... ...y la sociedad mayoritaria me ve como un problema... ...y un estereotipo... ...gitanas feministas... ...como nos vemos... ...y decimos... ...que ser gitana... ...es un orgullo... ...y... ...que somos libres... ...y con un estereotipo... ...como nos vemos... ...que pasa con el calor... ...que pasa que el calor... ...te impide estar activa... ...o impide estar... ¡Más jornadas feministas! 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 Para mí es importante que el trabajo sexual esté dentro de estos feminismos, que se ha considerado también un feminismo, sobre todo por las alianzas, por combatir abiertamente el abolicionismo. Entonces, en ese sentido, es importante que el feminismo esté con el trabajo sexual y lo acepte como feminismo. La idea de que como no hay consenso, mejor este tema que nos sacamos de la agenda, es una de las razones que ha invisibilizado constantemente, en realidad, justamente, al movimiento de trabajadoras sexuales, a los movimientos, activistas, los derechos de las trabajadoras sexuales... Era una mesa de confluencia, cuyo título era Vulnerabilidades de Sinoexistencia, y en la que participábamos, no solo un grupo de vulnerabilidad fundamental, sino también, espero no dejarme nadie, hay bucle, oncogueles, y esto, obviamos. Peinate los pelos, limpia tus zapatos, huela gasolina, píquese a tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja la sonrisa, siéntete culpable, ¡acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa, hazte responsable! ¡Cállate! ¡Gana dinero! ¡Defínate! Me parece que para pensar la vulnerabilidad como estrategia de resistencia, a mí me sirve la verdad, también, ¿no? O sea, como, yo no voy a hablar de mis vulnerabilidades en un contexto que no me sea favorable, y de ahí, que creo que hay una importancia enorme en espacios como estos, donde el contexto es favorable, donde, bueno, donde se generan las condiciones de posibilidad, ¿no? Cuidado, hay mujeres haciendo memes, o algo así, en forcoche, entonces, claro, ya te pones la página y todos empiezan a entrar, a tracerte y a... y a... y a... y a... y a... El femenismo, el femenismo de la otra vez, estás en toda la boca. Y este meme, eh... yo me empoderé un poco, o sea, me sentís, lo que yo me he dicho, le digo, ¡Ay, el trabajo de los memes, si te debes enseñar un montón de cosas que si lo pongo escrito, que no le cae nadie! Y es simplemente y el tiempo de ahí, ¿no? Y después, pues, eso, la presentación de una mujer armada, que, bueno, que nuestra defensa, hay que tener muchas críticas de que somos muy violentas, que, pues, sentarnos muy imaginativos violentos, para nosotros, es una de las personas más antiguas. Los comerciales, yo me centraré en la parte de sostenibilidad desde el punto de vista de la ecología, y, bueno, pues, de Vicenzo, que diría que es un único, pero un nivel, diguéssim, especial, ¿no? No, no, no se funcionan sin sus socias, ni no con otras, y tenemos un modelo de intentar armar a la gente que no es que se me pierda en la parte de... pero no exactamente con lo que yo quiero decir, que es la de la pedagogía de la crueldad. La pedagogía de la crueldad hoy es indistensable al proyecto histórico del capital. Enseñar a las personas a reducir sus niveles de empatía, o sea, a desvincularse del vecino. Sí que és cert que a dins de l'esquerra de malaltista com a gran ens passa que les humanitzacions adultes no entenen el feminisme d'una manera tan important com el tenen nosaltres. Està no per altres temes. Com podríem revertir això, com m'imagino jo, al procés constituent? Per començar, el procés constituent hauria de ser paritari. Les diferències que veig entre les últimes jornades i aquestes, en quant a temàtiques, veig tota la temàtica de la independència de Catalunya. Què més m'ha sorprès? M'ha sorprès les taules d'aquelles que hi havia d'exposicions artístiques, que estaven xules. No m'esperava una cosa tan relacionada amb un plat de taula, no? Per a mi el feminisme és la màxima expressió de llibertat. Per a mi el feminisme és una razón de lucha contra las cosas malas, con las que las mujeres pueden ser mujeres mejores y pueden luchar contra lo que no es bueno. Bàsicament el feminisme per a mi és un món més just, un món més lliure, un món lliure de violència cap a les dones i que serà un món més lliure per a tothom i més feliç per a tothom indiscutiblement. El feminisme per a mi és una forma d'entendre el món i una forma de vida. Jo per a mi el feminisme és una cosa fonamental. Jo tenia moltes ganes de maternitat. Per a mi quan em diuen, bueno, tu menstruacions és com l'entrenament més clar de tu útero per a entrenar-se a tenir la supra. Jo haig sigut allùoni bé! Jo és que em digne... Jo era mon que volia importantjar-se als diners... Jo és i que em va المareu! Potser! Amor libre Y han dicho que más o menos sí Sí, 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 pero madre Porque el hijo que tenían en la guerra se lo llevaron Entonces la mamina de ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Benvinguda, bon dia Aquí l'adquisició organitzadora a les portades i felices En aquesta clueta volem que sigui el preludi d'anar a última al carrer i a fer festa Ja sabeu que sense festa no hi ha revolució i sense manifestació no s'arriba la festa La primera valoració així d'allò a peu de carrer diguem-ne és molt positiva Més de 2.000 inscrites Les actuacions musicals que tindrem per anar-nos una mica amb alegria d'aquesta assemblea En primer lloc actuarà la Paula Lai, una mirada feminista del flamenco Una proposta de les companyes feministes per la independència I per acabar el grup d'amigues de Joli Que fuiste valiente, que pusiste tu rostro por toda la gente Que un río no se vende, no se contiene, no se detiene Que no hay represa que detenga el dolor de tanta gente Que una represa será quien temerá su suerte Vosté en la bala, yo tengo la palabra Vosté en la bala que muera en donarse Vosté en la bala, yo tengo la palabra Vosté en la bala, yo tengo la palabra que vive a reticarse Perco Donas es una iniciativa surgida espontániamente de un grupo de mujeres que se motivaron a dinamizar y amenizar el día 8 de marzo la manifestación unitaria que ya fue convocada por el día 8 de marzo. Y normalmente nosotros solo actuamos el día 8 de marzo. Y este año, teniendo en cuenta que había las jornadas y que era un hecho histórico, que solo cada 10 años, etc., creyeron que si nos motivábamos vamos a ver que podíamos participar, porque no, porque en el fondo todas las compañías que somos también nos consideramos feministas. Entonces, qué más que también aportar-lo desde el gaudí y transmitir así el mensaje de poderamiento, también en este sentido, con la música y con el bany. ¡No hay revolución! 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 ¡Atrete al machote! ¡Vamos! ¡No hay revolución! ¡Vamos! ¡Machistas! ¡Cabrones! ¡A los tiburones! ¡Machistas! ¡Cabrones! ¡A los tiburones! Cuidado, cuidado, os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos. ¡Machistas! ¡Yo soy bollera! ¡Por mucho tiempo! ¡La vida entera! ¡La Bérgia María también abortaría! ¡Les grans, las petites, las verdes, las surraques, las moñas y las frutas, las trans y los trans! Aquí estem fent una alianza, fent una alianza per transformar el món, transformar el món cosa de cada día. El 8 de març són tots els dies, gràcies companyes per això que heu fet. ¡És un regal! Sortim vosaltres al carrer, moltes gràcies, les gràcies! ¡Dones lliures! ¡Dones lliures! ¡Cobrides fronteres! ¡Dones lliures! ¡Volem trencar aquestes fronteres! ¡Y el feminisme es la forma de trencarlo! Se faltan más jornadas Más menudo Y que la gente que no ha venido Que se anime Que son experiencias muy guay Y que se aprende mucho Y se crece mucho en este tipo de jornadas Las jornadas muy hermosas Y muy intensas Pero menos mal que son cada 10 años Porque yo no sé si podríamos sostener Tanta intensidad en menos tiempo Continuemos con la lluita feminista Que todavía hay muchas cosas para hacer Y que todo es posible Que hemos de luchar por la igualdad De los hombres y las mujeres Que yo me quedo Que lo hemos hecho bien Ha ido bien Y que hemos de continuar Enhorabona a todos A todas las que hacéis feina Por estas jornadas Esto resuelve un poco Pero es mucho ¡Gracias! 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 En mi nuca Ay, eso antes ya sabías Te metiste en el jardín ahora que esperas Jodarme, moldearme, manos tijeras 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 Jodarme, moldearme, manos tijeras